Mi mamá no quiere que yo la abandone Porque de la pena se pone a llorar Y ábreme la puerta, y ábreme el corazón Y ábreme el corazón, y ábreme el corazón Y ábreme el corazón, y ábreme el corazón Mi mamá no quiere que yo vaya allá Mi mamá no quiere que yo vaya allá Porque de la pena se pone a llorar Porque de la pena se pone a llorar Y el Dios del hombre, y ábreme el corazón Y el Dios del hombre, y ábreme el corazón Y borrarme el dinero de tanta maldad Borrarme el dinero de tanta maldad Mi mamá no quiere que yo vaya allá Mi mamá no quiere que yo vaya allá Porque de la pena se pone a llorar Porque de la pena se pone a llorar Mi mamá no quiere que yo vaya allá Porque de la fecha se ponía a llorar Porque de la fecha se ponía a llorar Con todo el camino, sus aguas brillosas Con todo el camino, sus aguas brillosas Y de peor le sirven y a las mariposas De peor le sirven y a las mariposas Mi mamá no quiere que yo vaya allá Mi mamá no quiere que yo vaya allá Porque de la fecha se ponía a llorar Porque de la fecha se ponía a llorar Mi mamá no quiere que yo vaya allá Mi mamá no quiere que yo vaya allá Mi mamá no quiere que yo vaya allá porque de la pena se ponía a llorar, porque de la pena se ponía a llorar.